Hablamos de taekwondo porque se llevó a cabo el primer abierto internacional en Argentina con Sebastián Kirmanich como el anfitrión de toda esta jornada recordemos que es el último oro olímpico para la Argentina y justamente el combinado nacional terminó teniendo muy buena participación alzándose con 12 medallas La máxima fiesta del taekwondo argentino tiene su gran competencia organizada por la Confederación El esfuerzo marcado por todos los componentes hace que se viva con todas las luces desde el 30 de agosto y principalmente con la acción principal de los taekwondistas en el tatami las jornadas de sábado y domingo El campeón olímpico Sebastián Kirmanich aportó su jerarquía al evento Bueno la verdad que muy feliz de tener un torneo que solo estábamos acostumbrados a tenerlos en Europa hoy con las máximas estrellas, atletas de diferentes continentes en donde cada delegación vino con sus representantes ya sea campeones del mundo, campeones olímpicos hoy tenemos la posibilidad acá en Argentina de tenerlos atendiendo nuestra casa así que realmente muy orgulloso para desarrollar el taekwondo no solo de Argentina sino de toda la zona que realmente se necesitaba y bueno por primera vez lo tenemos en Sudamérica La cita que cuenta con más de 500 taekwondistas representando a las 22 naciones participantes entre ellas Argentina, Guatemala, Kuwait, Brasil, Polonia, Paraguay, Estados Unidos, Venezuela y Uruguay tiene inscriptos a campeones olímpicos y mundiales Agradecer sobre todo al Comité Olímpico, Secretaría de Deportes de la Nación y el ENAR que hicieron posible este evento con las empresas privadas también que se han sumado y la Confederación Argentina de Taekwondo que se llevó a cabo de todo este evento para que hoy podamos gozar de esta gran fiesta El torneo está catalogado por la WTF como G1 siendo ranqueable con los realizados en el resto del mundo sumando unidades para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Hoy estoy como anfitrión, yo ya he clasificado para lo que va a ser el Grand Prix del mes de diciembre en donde voy a estar compitiendo hoy muchos de estos atletas vienen a sumar los puntos necesarios para intentar meterse en ese circuito gracias a Dios yo ya lo he conseguido estoy dentro de los 5 mejores del mundo ranqueado así que eso me permite tener una vía directa a este nuevo circuito que a nosotros nos va a permitir poder estar, si Dios quiere, en Río 2016 ¡Gracias!